Yo no la amo, yo no la quiero, mas la prefiero olvidar Yo ya no pienso en el futuro, lo que me podrá pasar Ella me ama con tanta pasión, se siente dueña de mi corazón Todos sus sueños son tonta ilusión, que no llegan a lograr mi amor Ese silencio, esa amargura, no tendrá cura jamás El desengaño hará sufrir, pero se ven sin nada El desengaño da mucho dolor, pero quizás a veces es lo mejor La verdad no se la juntaré, y que no la quiero pronto vendré La verdad no se la juntaré, y que no la quiero pronto vendré